MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Sí, ha leído bien el título del vídeo. Parece ser que han descubierto cómo rejuvenecer las células realmente. Concretamente ha sido la Universidad de Exeter y la Universidad de Bridgeton quienes han descubierto que podían rejuvenecer las células envejecidas por el paso de los años. Las células cuando pasan muchos años dejan de dividirse. Pero estos investigadores han conseguido que incluso se lleguen nuevamente a dividir células muy viejas. Además los científicos no sólo vieron que las células se reproducían, sino que también su movimiento y forma de actuar era igual a las células jóvenes. En realidad es el descubrimiento del elixir. Seguramente que en su fuero interno lo estén contando o hablando internamente entre ellos. Hemos hecho un gran descubrimiento. Vamos a poner el link de este increíble del informe científico que ellos han redactado y también nos vamos a poner un link a algunas de las declaraciones que han hecho. Esto lo pondremos en la descripción del vídeo y en la web de Mundo Desconocido. Creerme si os digo que este descubrimiento es digno de un premio Nobel. Digno de los más altos reconocimientos. Aunque ya sabemos que los premios Nobel están muy politizados en estos momentos. Un gran descubrimiento para la historia de la humanidad. Yo creo que el más importante descubrimiento del siglo XXI. Pero vamos a continuar. Vamos a explicar exactamente qué es lo que han hecho. Veréis, con el paso de los años el material genético que las células tienen se va degradando. El ADN en sus extremos, la parte final, tiene unas partes denominadas telómeros. Estos telómeros, a medida que las células se reproducen, cada vez se van haciendo más cortos. Cada vez que se duplican, pierden una pequeña cantidad de información. Y sin embargo, estos científicos han conseguido químicamente efectuar un empalme de genes. Un empalme de genes que cuando se produce, consiguen que las células rejuvenezcan artificialmente. Fijaos. Una de las, parece ser que es de las más importantes miembros del equipo que ha hecho este gran descubrimiento, es la doctora Eva Latorre. Curioso nombre, parece un nombre español al 100%, parece, ¿no? Pues, dijo lo siguiente, cuando vi que algunas de las células del plato de cultivo habían rejuvenecido, no podía creerlo. Las células viejas parecían células jóvenes. Fue como magia. Palabras literales de esta mujer, de esta investigadora. Por cierto, es un gran descubrimiento. Desde aquí un fuerte aplauso para la doctora Latorre, por este gran descubrimiento. Esperemos que continúen con sus trabajos. Y desde luego, como he dicho antes, es un equipo merecedor de las más altas distinciones. También, adicionalmente, otro de los miembros del equipo, el doctor Richard Faranger, quien es uno de los máximos expertos mundiales de la degeneración celular, afirmó lo siguiente. Dijo, nuestro descubrimiento de rejuvenecimiento celular, mediante el uso de estos compuestos simples, muestra el enorme potencial de la investigación del envejecimiento, principalmente para mejorar las vidas de nuestras personas mayores. Claro, esto nos suscita muchas preguntas. La primera de ellas es, conseguirán producir o fabricar un fármaco que prolongue la vida, no sé, unas decenas de años. ¿Podrán hacer algo así? ¿Ese es su objetivo? Yo creo que sí. ¿Cuándo saldrá ese fármaco? ¿Dentro de cinco o diez años? ¿Evitarán que con los años aparezcan las múltiples enfermedades que las personas empiezan a mostrar? Tumores, achaques, degradación del tejido muscular, del tejido óseo. ¿Permitirán los estados que sus ciudadanos vivan 160 años? Y aquí es cuando la matan y nunca mejor dicho. Es una buena pregunta. ¿Usted cree que a un estado le interesa o a un gobierno que sus ciudadanos se jubilen a los 160 años de antigüedad? ¿De vejez? ¿Se mueran o que fallezcan y que vivan 160 años? Imagínese usted que se jubila con 65 y todavía le quedan casi 100 años por delante para disfrutar de su vida. ¿Permitirán los estados que algo así suceda? Ya le digo yo que desde aquí no lo permitirían nunca. Lo que harían sería por supuesto a retrasar la edad de jubilación un montón de años, a los 100 años o algo así. O mucho más allá. La verdad es que es una buena pregunta y se nos suscitan bastantes interrogantes al respecto. El Elixir de la vida eterna ha aparecido en todas las culturas del planeta. En ocasiones en mitología, en ocasiones en antiguas leyendas, pero siempre ha aparecido ese extraño Elixir. Han dado mil nombres. Los alquimistas decían que la verdadera obra magna no era la obtención del oro artificial. Era la fabricación del Elixir de la vida eterna. Que llamaban el oro líquido. Que rejuvenecía literalmente a aquellos que recibían el suministro de esta piedra filosofal en oro líquido. Son muchos y es curioso que hablan los relatos que hablan de alquimistas con una larga vida. Por ejemplo Fulcanelli ha escrito libros a principios del siglo XX y creo que en el siglo XXI ha escrito algún otro libro. Fue un alquimista francés que parece ser que sigue vivo después de tantos y tantos años. ¿Por qué? ¿Y qué decir de Fulcanelli? Perdón, de Nicolás Flammer. ¿Qué decir de Ireneo Filadleteo? Que pese a los cientos de años desde su nacimiento, de vez en cuando aparecen pequeños datos que parecen indicarnos que siguen vivos estos alquimistas. ¿Es real? ¿Quién sabe? Bueno, insisto, mis felicitaciones al equipo de investigación y como homenaje os pondré aquí los nombres de aquellos que están trabajando en este fantástico proyecto. Nada más. Deciros como siempre, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.